Un consejo que es muy importante es aprenderse a levantar de un fracaso. Cuando tú fracasas, pasan varias cosas adentro de ti. La primera y la más importante de todas es que pierdes autoestima en ti mismo. Entonces no permitas que eso suceda. Si fracasas una vez, levántate y piensa en la persona que eras antes, pero con la experiencia que tuviste de ese fracaso. Porque solamente fracasando puedes llegar a tus metas. Que no te detenga solamente un fracaso. Continúa. Bueno, y...